Se presentó la mañana de este lunes ante la Fiscalía del Distrito Judicial Duarte un joven señalado como un presunto implicado en la muerte del abogado Cristian González. Se trata de Miguel Manuel Hidalgo, residente en el sector Los Fieles de esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien al ser cuestionado negó las imputaciones en su contra, asegurando pretenden implicarlo en un hecho que no cometió. Eso no es una investigación, pienso yo. ¿Dónde vos me encontraba? ¿Eh? Frente a mi casa, jugando dormido. Yo le mandaba a preguntar y la prensa podía preguntar a todos los vecinos del coraje. ¿Por qué entienden? Están vinculando a ti. No, eso es un daño que me están haciendo. Eso es un daño. Un daño de uno de los enfermantes de ellos. La policía siempre tiene enfermantes. Un daño de algún enfermante de ellos que me quieren vincular en eso. Hacen un daño. No tengo más palabras. Recordamos que el abogado Cristian González falleció luego de permanecer varios días en cuidados intensivos, tras recibir impacto de bala en la cabeza, durante hecho registrado el pasado domingo 11 de agosto, previo al llamado a huelga en este municipio. Queremos garantizar la integridad física de él y que él tenga la oportunidad también de defenderse legalmente y que lo pueda hacer como manda la justicia dominicana. Nosotros confiamos realmente en la justicia, en la procuraduría de aquí de San Francisco que hace siempre cuenta. NTN Arismendi la Antigua ¡Gracias! 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 ¡Gracias!